de Animac. Muy buenas tardes, Juliana. Estamos aquí en Vivo en Radio Luz Miami. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo les ha ido? Qué rico escucharlo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por ese tiempo que siempre nos da a toda nuestra audiencia. Y Juliana, hoy queremos preguntarle algo muy importante. Muchas personas tienen miedo de pronto a tomar esa primera decisión de comprar su casa, de buscar a alguien que le ayude como la empresa de ustedes, porque no tienen o un muy buen puntaje de crédito o simplemente no tienen esos documentos que vayan a demostrar que tienen un buen income. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Y qué oportunidades hay para estas personas? Bueno, las personas que no han reportado todos sus ingresos, hay un programa que se llama 20 de 12 meses de estado de cuenta que les da al cliente la posibilidad de comprar sin tener que reportar sus ingresos con los taxes. Ese es un programa que está. Y hay otro programa que es de un año de taxes. Entonces, ¿qué significa eso? Porque si hay personas que están pensando en comprar en el 2022, desde ahora se pueden ir como preparando para comprar. Ok. O sea, que ahora pueden empezar así con esa estrategia. Sí, señora. O sea, pueden empezar a hablar con un lender, pueden contactarme directamente, nos reunimos, miramos cuánto es exactamente lo que tienen que reportar y de esa manera pueden comprar el año que viene. Y las personas que no quieran de pronto reportar sus ingresos, no es que no los quieran reportar, sino que pueden manejar sus impuestos de una manera diferente, entonces tienen la posibilidad de copiar con 12 meses de estado de cuenta. Bueno, eso es muy importante que hay maneras de alguna, o sea, que hay una vía para poder llegar a demostrar lo que estamos conversando. Y en el tema del down payment, también eso es un tema de asesoría, ya que también cree las personas que tienen que tener mucho down payment o simplemente ni siquiera saben un aproximado del down payment. ¿Cuál es la mejor manera para empezar a ahorrar para ese down payment? ¿Cómo es la mejor manera para empezar a ahorrar para ese down payment? La mejor manera para ahorrar para ese down payment es mirar su presupuesto y ver de qué manera pueden ir cortando gastos que no son necesarios. Lo más importante es empezar con un plan. Y también saber que hay ayudas del gobierno y hay ayuda, hay préstamos como un préstamo que es del Genoa, que es 100% financiamiento, solamente que la cuota inicial que viene a ser el down payment, ese viene a ser de, la cuota inicial que viene a ser el down payment, viene a trabajarse de la manera, ¿cómo te podemos decir? Viene a ser como un segundo préstamo, en algunos casos lo perdona. ¡Ay, interesante! Y Julián, esas personas que desafortunadamente por cualquier situación que hayan pasado en la vida, tuvieron una, perdieron su propiedad, tienen el récord de ellos que la propiedad se la reposieron o simplemente no pudieron seguir pagándola, pero quieren empezar de nuevo a tener su hogar. ¿Hay oportunidades con un récord de alguna manera que tengan en su vida, que hayan perdido una propiedad o que simplemente no la ha podido pagar? Claro que sí. Todas las personas que quieran comprar tienen la posibilidad de comprar, o sea, pueden ser porque hay, porque puedan esperar los dos años, porque después de dos años tú puedes comprar si tienes una banca rota, si es un chapter 13 después de si tienen un tenor del juez pueden comprar, si hay programas que son con un año, un día después de la banca rota o de un foreclosure pueden comprar. Lo único que se requiere ahí es tener la documentación para mostrar que tienen suficientes ahorros para hacerlo. Ok. Y en ese caso, también el tema del papeleo. Ustedes, cuando la persona llega a donde ustedes, desde el primer momento, ustedes ayudan con todo ese proceso inclusive de buscar los documentos o decirles la mejor manera de hacerlo. O sea, el asesoramiento es desde la primera vez. Sí, nosotros, bueno, mucha de la tarea era de hacer el cliente porque nosotros no vamos a tener acceso a los documentos de ellos. Correcto. Pero si de pronto necesitan, pero si le decimos qué lista de documentos se necesita y si de pronto es un documento como decir algo de la corte, le decimos, mira, pueden ir a un departamento, pueden ir a un web y ahí lo pueden encontrar. Pero la mayoría de documentos sí los tienen que proveer el cliente porque son documentos que ellos tienen o que en algún momento han tenido. Y en el tema de los intereses, Juliana, ¿nos mantenemos todavía como lo que hablamos hace un par de meses atrás o ha habido algún cambio considerable? Bueno, los intereses, esta última semana ha subido un poquito, no mucho, pero sí ha habido un cambio pequeño, pero sí se ha movido un poquitico. Sí se movieron esta semana o los intereses están un poquito más bajos a la semana pasada. Muy bueno. Bueno, Juliana, te voy a dejar con Giovanni que te va a dar una noticia y hay una invitación también para el próximo 12 de noviembre. Juliana, ¿cómo estás? Nosotros vivimos agradecidos de muchas personas que nos han acompañado. Le estaba comentando a Wendy al principio del programa que nosotros hemos logrado mantenernos al aire y hemos podido durante estos 10 años mantenerlo gracias a personas como tú que han brindado una colaboración. Y el día 12 de noviembre nosotros queremos que en ese calendario, va a ser un viernes, ese calendario lo guardes porque es nuestra séptima gala anual y una de las personas aquí en vivo en nuestra radio 1450 AM 101.9 FM. Quiero notificarte para que guardes ese día y para nosotros va a ser un honor darte ese reconocimiento que para nosotros es grandísimo y esperamos que te guste el día 12 de noviembre. Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias, Juliana, por esa labor tan grande que haces con nosotros. Ay, no, gracias a ustedes por mantenerme presente y ahí estaré el 14 de noviembre. ¿A qué hora se está? El 12. 12. 12 de noviembre. Va a ser. 8 y 30. 12 de noviembre empieza a las 12 y 30. 8 y 30. Perdón, 8 y 30 y hasta que termine. 8 y 30 de la noche hasta que termine. 8 y 30 de noviembre. Muchísimas gracias. Nos vemos de fiesta. Gracias. Gracias, estamos de fiesta. Así mismo es. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a ti. ¿Dónde nos podemos comunicar contigo para toda esta información que nos diste anteriormente? Al 561-926-0603. Bueno, muchas gracias, Juliana, y nos vemos muy pronto. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Bye, gracias. Creo, Wendy, que estas personas tan interesantes que trabajan, que están detrás de todo lo que nosotros podemos hacer, están al frente de muchísimos clientes dándole orientación y es honorable para nuestra fundación, para nosotros, que este día 12 de noviembre, una de las primeras personas que vamos a tener la gran ventaja de poderla tener y darle ese gran reconocimiento que para nosotros es tan especial. Ese día 12 de noviembre, porque ese motor tan grande, que aparentemente es pequeño, pero tiene que mover muchísimas cosas que nosotros hacemos en nuestra comunidad y es como nuestras hermanas radios han podido. Y tú, y tú, y Marilín, y todos aquellos que colaboran con nosotros, Pilar y Yuiman, que han colaborado en este momento tan difícil, muchos de ellos se pueden tirar del barco, pero los podemos rescatar, pueden venir para atrás y pueden venir a ayudarnos. Pero esas personas que estuvieron con nosotros en esta temporada tan difícil, es digno de admirarlo, Wendy, porque muchísimas personas tuvieron que soltar las riendas del barco y dejar que siguiera la deriva. Y en cambio nosotros tuvimos el honor y la gran ventaja de tener y contar con ese equipo tan sólido y que estuvo con nosotros diciendo presente cuando la comunidad no tenía que escuchar de 5 a 6 de la tarde, estábamos nosotros gracias a nuestros colaboradores. Así es. Que han participado y seguirán participando y creo que es un honor traerlos y decirle gracias. Y sabes también Giovanni que siempre decimos esto y lo recalcamos de que todo el equipo nuestro, esto no se dedica 100%, esto es un trabajo voluntario, que cada uno de nosotros tenemos nuestras labores diarias, nuestro trabajo, que nos dedicamos a algo totalmente diferente, pero el compromiso social que tenemos con la comunidad es tan fuerte que ni siquiera en la pandemia desistimos, ni paramos, ni dijimos no lo vamos a hacer porque no hay necesidad de decir hay que hacer un stop por la comunidad. Es, Wendy, hay que decirlo claro, aquí el equipo es pequeño, el equipo es pequeño, pero fue excelente y hay que decirlo, somos un equipo donde solo contamos, éramos muchísimos, éramos varios porque había quien cortara los videos, había quien pusiera las cámaras, había quien nos acompañara al set para poder hacer la transmisión en vivo a nuestra comunidad y todo eso, pero realmente se quedaron los verdaderos buenos y en este caso somos contados con los dedos que son cinco, cinco personas que estamos en el equipo tratando de llevarle a nuestra comunidad, pero es lamentable que anteriormente éramos muchos, pero en realidad las personas que traemos la camisa pegada al cuerpo y que en realidad sentimos que esto es parte de una labor extremadamente social, como lo que tú estabas diciendo, hay una cosa que nosotros no vivimos de nuestra fundación, nosotros no vivimos de la radio. Hoy tuve una entrevista en la mañana, Wendy, me acompañaba Marilyn y estuvimos una reunión muy américa.